Eso. Solo le di información a su asistente para que la arresten y no me involucre en nada más. Retrocede y se estaciona de nuevo. Regla número dos. ¿Cuál era la número dos? No lastimar a nadie, es importante. ¿Y por qué no es la número uno? No los lastimé. ¡Liante! ¿Me recuerda? Lo prometo. Golpea a un hombre que saca una pistola. ¿Y la regla número tres? El punto de que enmiendes las cosas es cumplir con la regla número tres. No sea tan sínica, Doc. Claro que cumplí la regla número tres. Ya no soy el soldado del invierno. Soy James Bucky Barnes y es parte de mi esfuerzo para enmendar las cosas. Camionetas y hombres armados rodean a la senadora. Así que hiciste todo bien, pero no ayudó con las pesadillas. Como dije, ahora no tuve pesadillas. Oye, un día tendrás que abrirte más y entender que hay personas que realmente quieren ayudarte y que ellas son de fiar. Confío en las personas. Dame tu teléfono. La psicóloga coloca a un lado la libreta. Barnes busca en sus bolsillos. Le entrega el móvil. No tienes ni diez números aquí. Oh, y además, ¿ignoraste los mensajes de Sam? Tienes que crear lazos de amistad. Soy la única persona a la que llamaste en toda la semana. Eso es muy triste. Le arroja el móvil. Te encuentras solo. Tienes cien años. No tienes historia ni familia. ¿Está atacándome, Doc? Porque eso no es nada profesional, la verdad. ¿Cuándo empezó con eso? ¿Desde cuándo les grita a sus clientes? Ay, la libreta. Qué bien. Oiga, denme un respiro. Lo intento, ¿ok? No es tan... Esto es nuevo para mí. No tuve un momento para lidiar con nada de esto. Tuve algo... de calma en Wakanda. Y fuera de eso, he pasado de un combate a otro por noventa años. Ok, y... ya que dejaste de pelear, ¿qué es lo que quieres? Él se queda pensativo. Paz. Esa es una pésima mentira. Es la peor psicóloga. Fui un excelente soldado, así que vi varios cadáveres y sé cómo eso puede dañarte por dentro. Y cuando uno está solo, es el más silencioso infierno personal. Y James es muy difícil escapar. Oye, entiendo que has sufrido mucho. Pero ya recuperaste tu mente. Vas a recibir un indulto. Todas estas son cosas buenas. Eres libre. ¿Para hacer qué? En Brooklyn, Nueva York, Unique arroja basura a un cubo. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? Tu bote no está ni a la mitad. ¿Por qué no lo compartimos? ¿De qué estás hablando? Ok, no tienes que enfadarte, Yuri. Soy el señor Nakajima. Ok. ¡Señor Nakajima! ¡Ey, hey! Nakajima. Yori, ¿qué sucede? ¿No íbamos a ir a comer? Unique está poniendo su basura en mi basura. ¿Y eso qué? ¿Y llegó el momento de que le le... Solo es basura. ¿Cómo estás? Soy, soy Unique. Igual que Monique, pero con U para que suene más único. Eso es absurdo. Ok, perdón. Yuri, deja de pelear con tus vecinos. Ven, vamos a comer. ¡Ve, te, te, te! ¡Easy! Siempre vamos a ir. No, no, me siento de humor. Yo te invito.